¡Échale, primo! Hay que sacarle jugo a la vida Hay que vivirla todos los días Hay que disfrutarla al ciento por ciento Hay que aprovecharla cada momento Hay que sacarle jugo a la vida Que la tristeza muera enseguida Y que el mundo ruede, diga lo que diga Hay que darle al cuerpo todo lo que pide Hay que preocuparnos por cosas del pasado Y hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo pida, hay que dárselo mi gente Si quieres cerveza Te damos cerveza Si quieres tu vino Te damos tu vino Si quieres refresco Te damos refresco Si quieres comida Te damos comida Si quieres la playa Vamos a la playa Si quieres Las Vegas Vamos a Las Vegas Si quieres deportes Le damos deporte Si quieres un descanso Le damos descanso Al fin que en la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Vivamos alegres como debe ser Lo que el cuerpo pida Hay que dárselo bien Hay que preocuparnos por cosas del pasado Y hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo pida y quedárselo mi gente Si quieres cerveza Si quieres cerveza Le damos cerveza Si quieres tu vino Le damos tu vino Si quieres refresco Le damos refresco Si quieres comida Le damos comida Si quieres la playa Vamos a las playas Si quieres Las Vegas Vamos a Las Vegas Si quieres deportes Le damos deporte Si quieres un descanso Le damos descanso Así que en la vida se vive una vez, al cuerpo hay que darle una vida de rey. Vivamos alegres como debe ser, lo que el cuerpo pida hay que dárselo bien. Gracias por ver el video.